Vamos a marcar una línea a donde vamos a hacer el corte con el equipo de oxicorte para el cambio de punta eje Spicer 800. Con la ayuda de un calibrador y una tiza industrial y el tope del retenedor, hacemos la marca. Esta misma distancia es la que vamos a marcar en la punta del eje, la que está en estos momentos en malas condiciones. Hacemos lo mismo en la punta que vamos a cambiar. Estoy haciendo la línea donde tiene el borde de la soldadura, ya que esto estaba en un eje donde ya había sido soldada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya tenemos la punta metida en la plantilla que nos da esa primera alineación. Vamos entonces a ubicarla en su puesto para hacer el proceso de soldar la punta en el eje. Tenemos en cuenta que la ranura de cuñero quede mirando hacia arriba. Usamos pinza de presión para asegurar el anillo. Aseguramos que la punta esté bien ajustada. Y hacemos los cuatro puntos de sujeción en cruz. ¡Gracias! Es elaje es del mundo. ¡Con eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!